Vamos con la tercera presentación de hoy, Lino Martone y Odas. Lino sigue buscando su ritmo, ¿lo encontraste Lino? Cuéntame. Bueno chicos, yo creo que sí, encontramos un ritmo diferente. Le pusimos un instrumento también nuevo, distinto. Y bueno, vamos a ver qué opina el público y el jurado. Así es, parece que Lino y Odas se arriesgaron a explorar ritmos distintos. Vamos a ver qué le pareció a Diana esta versión de su canción. Veamos los ensayos. Dime tú, ¿cómo saco de esta pena? Algo así. Hola chicos. Hola. ¿Qué le pasó a mi canción? La versión que escuché no me gustó del todo. No le encontré como una coherencia a la canción. Considero que a ti te tocó un reto muy padre, Lino. Relájate, suéltate, o sea, no te va a pasar nada. Te estoy y los estoy sacando de su zona de confort. Entonces yo siento que lo tienen que unificar un poquito más. A mí me gustaría, no sé, que empezaran como más ranchero. Estamos en un dilema. Estamos en un dilema ahorita. Todavía no sabemos si es que vamos a ir por el lado de Diana Reyes, que nos dio un consejo súper bueno. Y terminan como terminaron. Al final yo no le cambio nada. Y aquí pueden demostrar su creatividad. Nos gustaría implementar el charango porque nos identifica de dónde somos. Horace es una banda increíble, arriesgados. Y eso me llama muchísimo la atención. Padrísimo. Una de tequila. Y bueno, espero que les guste. Salud por ustedes. Aquí estoy en la esquina de una barra Para ver si me olvido de mis penas Me entregué a una mujer que no me amaba Y ahora estoy pagando las consecuencias Mírame, tengo el alma derrotada Creo que ya ni mi corazón lo siento Cantineros, sírvame una de tequila Para olvidar este amor que ya no tengo Dime tú cómo salgo de esta pena Si el dolor ya lo traigo muy adentro Engañó, te dijo que te quería No sabías que era una mujer casada Si pudiera tenerla en este momento Se los juro que la mandaría al AXI Cantineros, sírvame un tequila Tequila, tequila, pa' olvidar Cantineros, sírvame un tequila Tequila, tequila, pa' olvidar Cantineros, sírvame un tequila Tequila, tequila, pa' olvidar Los Odas y Lino, excelente trabajo Vamos a ver qué dicen nuestros jueces Erika, Gato, Diana El look me encantó Me encantó, me encantó, me encantó Me encantó la originalidad Me encantó que metieron ese toque Énico, me parece que fue muy fresco Se me hizo interesante Me encanta Lino, la seguridad que tienes Como te dije anteriormente Pienso que todavía podemos controlar Un poquito mejor la voz Así que yo por eso te voy a dar un... ¿Siete? Lino, de la semana pasada esta Me encantó que... Primero, se divirtieron muchísimo Me encantó que hubo una conexión Muy grande entre ustedes La inclusión del charango Que eso es de Bolivia O es andino Eso le dio un toque muy, digamos, real Y étnico Y además porque la versión original De una de tequila Lo hablábamos con Diana Es mucho más ranchera, más suave Yo te voy a dar esta semana Ocho Me voy con un ocho Este... Ay, me encantó Tenía que escucharla más Este, yo hablé con los muchachos Habían hecho una versión Un poquito diferente Nada más hicieron el cambio Del principio al final Me gustó mucho más esta Me parece que embonan bastante bien Yo les doy un ocho ¡Gracias! Repasamos entonces la puntuación Según los jueces Para Lino y Odas Con el tema Una de tequila Es de 23 puntos Gracias, chicos Gracias 23 puntos Dejar claro algo que es muy importante Que yo creo que para esta presentación ¿No? Sí, chicos ¿Cómo dicen? ¿Cómo dicen? Cantineros Sirvan tequila Tequila por vida Cantineros Sirvan tequila Tequila por vida ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!